No le tengo miedo a ser mujer y me subo al escenario porque tengo una banda de rock, quiero tocar rock y si la gente piensa, si hay un imaginario colectivo donde el rock es de hombres, pues que se den cuenta que no, porque hay mujeres en el escenario tocando rock. Hace 10 años, 4 mujeres que compartían los mismos gustos musicales se reunieron para conformar el grupo de rock Ruido Rosa. Las integrantes de la banda conversaron en exclusiva con Notimex acerca de cómo se apropian de la feminidad con la música que interpretan. En cuanto a la feminidad con nuestra música, creo que consideramos nosotros la feminidad como muy poderosa, muy fuerte, es como algo muy bello, pero a la vez muy duro. Y creo que nuestra música es justo el ejemplo de eso y lo representamos en vivo y es como una feminidad muy poderosa, muy fuerte, con mucha actitud y con mucho empoderamiento. Aunque las intérpretes dicen alejarse de cualquier discurso político, aseguran que como mujeres tienen mucho que decir. Somos cero de discursos políticos, o sea, nosotros nos enfocamos en tocar nuestra música, en lo que te haga sentir y así, o sea, cero nos vamos por un lado y decimos, somos mujeres, venga, o sea, no es tanto por ahí, pero obviamente como mujeres en México, por supuesto tenemos algo que decir al respecto, como de los feminicidios, del maltrato hacia las mujeres, de esta falta de equidad de género en nuestro país. Como mujeres, por supuesto que estamos a favor de que cambie estas cosas, que la gente pueda hablar al respecto, que el gobierno haga algo para poder cambiar esta cosa. Como banda, no es nuestro principal discurso. Creo que estamos muy conscientes de los problemas sociales, pero creo que sí, obviamente, creo que la manera en la que podemos otorgar algo como a la gente, o no sé, a quien nos escucha, es justo hacer lo que hacemos, ¿no? Como demostrar que siendo mujeres podemos como empoderar nuestro género. Entonces creo que la lucha va más allá de un discurso, sino de demostrar que puedes hacer lo que quieras, ¿no? A lo mejor alguna manera en la que como banda podríamos de alguna manera actuar sobre esto, es simplemente subirnos al escenario con actitudes, somos músicas y a eso venimos. Estamos muy emocionadas porque después de un rato ya sacamos nuestro nuevo material, que se llama Fragmentos, que justo el nombre viene porque fue un material que estuvimos trabajando en diferentes tiempos y que todo como que se unió en un momento muy especial, en el que estábamos viendo todas hacia el mismo lado, estábamos muy seguras de que era el sonido que queríamos que tuviera. Con información de Caroline González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.